¡Ay, papá! ¡Ay, mi pequeña! Papá, le di a Cárgame la fórmula. ¡Pero nos salvó la vida! ¡Jajá, Cusvivo! ¡Jajá, Cusvivo! ¡Ay, papá, me defraudé! Yo defraudé a los pitufos. En verdad lo siento. ¡Ay, Pitufina! La vida es lo más preciado que hay que proteger. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Tú lo estás? ¿En serio? ¿No la castigarás? ¿No le darás un manazo? ¿La perdonas? ¿Así nada más? ¡Claro! Nos elevamos con la cantidad de amor que nos dan. Y solo nos hundimos cuando se esfuma ese amor. ¡Jajá, Cusvivo! ¡Gotea otra vez! ¡Gotea otra vez! ¡Encontraron a Pitufina! ¡Wow! ¡Hola! Eh, hola. ¡Ay, no! ¡No hay mucho tiempo! ¡Solo hay que recuperar la fórmula y salir de aquí! ¡Tú! ¡Esperen! ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos? ¡Ellos te raptaron! Sí, son de Gargamel. Igual yo. Pero, papá, jamás me abandonó. Así que yo no los abandonaré a ellos. Y creías que no eras un verdadero Pitufo. ¡Sáquenlos! ¡Rápido! ¡Sí, papá! ¡Cacus! ¡Libras! Y ahora tengo siete. ¡Hola, gatito! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Papá! ¡Ay, mira toda esta esencia! ¡Oh, me encanta su trabajo! ¡En serio, el de todos! ¡En particular, su periodo azul! ¡Ahora me Pitufi tiembla todo! ¡Suficiente, Gargamel! ¡Ya tienes suficiente! Sí, 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 pero verás, papá, quiero más que suficiente. Después de todo, necesito suficiente poder para esto. La llamo la Bárbara. Entienden, es una vara. Y la llamo Bar... Es gracioso, si no se retorcieran del dolor, se estarían riendo mucho, créanme. ¿Qué es lo que voy a hacer con todo este poder? ¡Oh, ya sé! ¡Voy a conquistar el mundo entero! ¡No! Oh, y papá, quiero que sepas que como mi primer acto oficial, voy a crear un portal que irá desde la Pitufialdea hasta aquí a mi hermoso Pitufilador para que puedan estar con todos sus amiguitos Pitufos. ¡Para siempre! No lo creo, Gargamel. ¡Dale otra vez! ¡Dámenla! ¡Hazlo! ¡Rápido, va a sacar su vara! ¡Solo rompelo y ya! ¡Soy peligroso para morir! Por amor de los Pitufos, tienen que usar la punta. ¡No te quedes ahí, gritando de atar! ¡Sí! ¡No te quedes ahí, gritando de atar! 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 ¡Cuidado, tontín! ¡Nunca fallas! ¡Dame cuatro!